La Policía Nacional Civil presentó este 14 de abril a Herbert William Barrientos, de 41 años de edad, alias Tiburón de San Coco, quien fue detenido en México donde evadía a la justicia salvadoreña. Barrientos tiene cuatro órdenes de captura y es acusado de ser el autor de una masacre ocurrida en 2014 durante una fiesta de 15 años. Él es el autor intelectual de la masacre donde fallecieron ocho personas el 25 de noviembre de 2014 en Santa Emilia, Acafutla. El Tiburón de San Coco, quien aparece en un video amenazando a los pandilleros que pactaron con el gobierno, aseguró hoy que la MS-13503 no pactará con políticos. Nosotros no negociamos con nadie, a los 503 no negociamos con nadie, nosotros no le pedimos clemencia a nadie, los 503 y los trehuas, a nosotros nos gusta respetar, pero no nos gusta doblegarlo. Barrientos se dedicaba a la distribución de droga procedente de Guatemala y México, la hacía circular desde Acatlán, Veracruz hasta San Miguel. Con imágenes y reportes de Josué Guevara, este es un informe de laprensagrafica.com.